de justicia es lo que señaló Luis Fernando Camacho. Para el senador del Movimiento al Socialismo, Félix Axpi, el gobernador Luis Fernando Camacho no tiene moral para hablar de corrupción, tomando en cuenta que está siendo procesado uno por el caso Carlos Bomberos, por el caso Decretazo y otras posibles irregularidades. En todo caso, señala que el hecho de haber identificado o haberse identificado al ex ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, es una señal de que existen casos particulares que el Estado, el gobierno, los está atacando, pero que no es algo institucionalizado. También tiene corrupción, entonces yo creo que no tiene ninguna autoridad él. Él tiene que responder a la ley porque quebrantó la institucionalidad en el país, entonces él más bien creo que está pidiendo salvavidas del ahogado. No, él es el más corrupto. Se dice, pues, él es el corrupto porque se le está siguiendo juicio por un caso bombero, ¿no? Y ahora a él más es el responsable del quebrantamiento de la institucionalidad en el país, ¿no? Y las muertes por su causa que asocian. ¿En el gobierno hay corrupción? La corrupción no es de este gobierno. Se tiene que investigar las corrupciones, si es que existe. Hay denuncias fehacientes. Hay una, por ejemplo, del ministro Juan Santos, eso está en investigación y hay suficientes pruebas, ya está aprendido. Y hay denuncias falsas también que los denunciantes también tienen que ir aclarando, ¿no? Entonces, la corrupción en ningún momento y en ningún gobierno ha estado ausente, pues, entonces, simplemente investigar y encontrar y llegar al fondo mismo de los hechos de la corrupción. El diputado José Ormachea coincide en que lo expresado por el gobernador Luis Fernando Camacho en sentido que existirían múltiples casos de corrupción al interior del gobierno nacional. El gobierno de Luis Arce es, pues, la copia exacta del gobierno de Evo Morales. Estamos ahogados en corrupción desde hace 20 años atrás. Fondo Indígena, caso O'Connor, Santos Ramírez. Les estoy dando, por supuesto, claros ejemplos de la megacorrupción que nos tienen ya acostumbrados desde el movimiento al socialismo desde la época de Evo Morales y es, pues, la copia y pega exacta y perfecta el gobierno de Luis Arce porque no sabe cómo manejar el gobierno central de otra manera que no sea con el modus operandi que ya le ha enseñado la gente de Evo Morales. Y por eso Evo Morales está celoso, porque quiere volver a ejercer ese tipo de corrupción, quiere volver a ejercer la megacorrupción que ha tenido acceso él justamente en sus 15 años de poder y que ahora lo está ejerciendo Luis Arce Catacor y por eso se muere de celos y quiere volver a repetir esos casos de corrupción y volver a beneficiarse de la corrupción en nuestro país. Por tanto, obviamente, uno es copia y pega. El modus operandi es el mismo. El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz entregó las cartas credenciales al nuevo asambleísta del pueblo guaraní, quien asumió después de haber sido revocado el mandato del anterior Ramiro Valle. El nuevo representante guaraní no habla de pertenecer a ninguna tienda política, sin embargo, hay quienes lo identifican en la línea del MAS. Como Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz queremos informar a la población que esta mañana hemos procedido, de acuerdo a nuestra competencia, a realizar la entrega de credenciales al asambleísta titular y suplente del pueblo guaraní. Esto emergente de la supervisión que se realizó a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, SIFDE, dependiente del Tribunal Electoral Departamental, el pasado 15 de febrero a la Asamblea Consultiva, a través del cual se ratifica la revocatoria a los asambleístas, a los exasambleístas en este caso, Rambino Valle Mandepora y Cristina Changaray, y se procede a realizar la nueva elección de dos asambleístas, don Ronald André en su calidad de titular, don Ronald André Caraica, y la ciudadana, por supuesto, Isabel Ortiz Vaca, en su calidad de asambleísta suplente, ambos representantes del pueblo guaraní. Es importante manifestar que la vía ordinaria es la que se ha agotado, y no existiendo mayor recurso o recurso ulterior en la vía ordinaria administrativa electoral, es que hemos procedido a realizar la entrega de credenciales. Evidentemente ahora queda aperturada la vía extraordinaria, que es la vía a través de la cual los ciudadanos o ciudadanas pueden interponer acciones constitucionales. Ya será el Tribunal de Garantías, dependiente del Poder Judicial, el que resuelva y conozca si admite y entra al fondo esta acción de amparo constitucional. El nuevo asambleísta por los pueblos guaraníes, Ronald André, ha asegurado de que es independiente y que se presentará en las próximas horas a la Asamblea Legislativa para ocupar su curul. Señala que es independiente y que trabajará por el pueblo guaraní. A partir de hoy día estamos asumiendo este reto, este gran desafío, de poder asumir nuestro compromiso, ¿no? Que es un espacio del pueblo guaraní, no es espacio nuestro como Ronan y ella como Isabel, sino es un espacio del pueblo guaraní a la cual nos debemos nosotros. De aquí adelante nos toca ir a presentarnos ante la Asamblea Departamental, como corresponde, ¿no? Y de ahí ya asumir nuestro trabajo como asambleísta departamental, ¿no? Juntamente con nuestra hermana Isabel y a poder trabajar por el pueblo guaraní. Nosotros nos presentamos para poder ser elegidos, ¿no? Y bueno, cumpliendo todos los requisitos que establece el reglamento y presentarnos ante la Asamblea para ser electos. Bueno, gracias a Dios fuimos electos y ellas también para poder trabajar, ¿no? De aquí adelante. Representamos a la bancada indígena, usted sabe muy bien, hay cinco curules, ¿no? De los pueblos indígenas, hay una bancada de los pueblos indígenas. Creo yo de que es muy prematuro mencionar ahorita, porque tenemos que sentarnos todavía con los colegas asambleístas indígenas de los cinco pueblos y ver, bueno, es evaluar. De acuerdo a eso, pues, se tiene que coordinar con nuestras capitanías grandes. Pero usted sabe muy bien de que nosotros somos apolíticos, ¿no? O sea, no tenemos colores políticos y tenemos que trabajar, quiera o no quiera, con todas las estructuras estatales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener bien claro. El concejal Marcelo Vidaurre ha señalado que el hecho de estar con una detención domiciliaria del concejal Federico Morón no le impide continuar ejerciendo sus funciones y participando de las sesiones del Consejo Municipal vía virtual. Bueno, al concejal Pacheco le hace falta un poco de asesoramiento, ¿no? Este, la normativa es clara, no se puede suspender al concejal de sus funciones, este, salvo que hay una sentencia ejecutoriada. En este caso, un proceso investigativo. El concejal Pacheco, más que nadie, debería saber que el actuar del gobierno central y ahora también del gobierno municipal, es que primero se aprenda y después se investigue cuando debería respetarse el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Este proceso va a seguirse investigando, no hemos pedido que se detenga. Lo que hemos pedido es que se aclare por qué se estaba deteniendo injustificadamente al concejal Morón. No estoy hablando del concejal como una autoridad, sino como si se hubiera prendido a cualquier ciudadano. ¿Qué significa esto? A simple denuncia, el fiscal le va a dar validez a la denuncia sin atender la declaración de descargo, sin hacer una valoración, sin ver que hay contradicciones en las declaraciones difamatorias contra FEDE. Entonces, ese tipo de cosas le pueden afectar a cualquier ciudadano. Ya se ha hecho la apelación, entiendo, para que se le restituya el derecho al trabajo. El concejal tiene que sesionar. Entonces, en ese tenor tiene que evaluarse esta situación para que él pueda sesionar. De ahí en más, el respetuoso de la ley va a cumplir lo que el juez ha mandado. Virtualmente podría sesionar. Entonces, hay soluciones, pero creemos que tiene que restablecerse el derecho al trabajo y por ende tendrá que en apelación determinarse su situación en esta parte. El concejal Rolando Pacheco asegura que por ética Federico Morón debería renunciar a su curul. En todo caso, pedirá que la Comisión de Ética del Consejo Municipal pueda sesionar y suspenderlo. Ya primero hay que aclarar algo. He escuchado que están culpando al movimiento socialismo, a la alcaldía. Quienes hacen la denuncia son sus mismos personas de su partido político, que al parecer, según las investigaciones, le querían cobrar por puestos de trabajo. Ellos hacen la denuncia, que no culpan a otras personas. Ahora, yo creo que por ética, por moral, el señor Federico Morón, como tiene problemas con la justicia, él tiene que renunciar a su curul. ¿Con qué moral va a fiscalizar? ¿Con qué moral va a denunciar algo? Ahora, si es que no denuncia, yo estoy presentando a la Comisión de Ética para que se evalúe su caso específico. Porque no podemos permitir nosotros, como concejales, que hayan personas que tengan problemas con la justicia. De la misma forma, el señor Mamén Saavedra. Estamos nosotros esperando su sentencia de parte por los procesos que tiene. Entonces, ¿con qué moral vos vas a fiscalizar, denunciar, si tenés problemas con la justicia? Entonces, es importante ver estos casos. Nosotros, los concejales, tenemos que ser ejemplos ante la sociedad. ¿Él por votación puede ser suspendido de sus funciones? Exactamente. Si en la Comisión de Ética hay una votación de mayoría absoluta, él puede ser suspendido. En audiencia cautelar, se decidió enviar a la cárcel de San Pedro a dos funcionarios de Ema Díaz, quienes habrían participado del robo de los turriles con cemento asfáltico. El Ministerio Público ha presentado la imputación formal en contra de los ciudadanos Richard Flores y Josué Soria y los mismos han sido sometidos a audiencia de medidas cautelares que se ha llevado a cabo el día domingo y el juez Quinto de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer ha dispuesto la detención preventiva de los mismos en el Centro Penitenciario de San Pedro por el lapso de seis meses. Richard Flores era el encargado administrativo de almacenes y Josué Soria hubiese sido chofer. Se acogieron al silencio. Declaraciones testificales, videos de las cámaras y una serie de elementos de convicción que han acreditado la probabilidad de autoría y es por ello también que el juez los ha sometido. Los guardias de seguridad también están convocados para prestar su declaración informativa. ¿En calidad de sindicados? En calidad de sindicados. El exgerente de Mavías es la persona que ha denunciado estos hechos. Entonces, habiendo sido él el denunciante, pues no puede ser citado en calidad de sindicado porque él ha sido el que ha presentado la denuncia. ¿Pero él supuestamente habría dado la orden? ¿Él supuestamente habría dado la orden para trasladar estos... Como le he referido, estamos todavía en etapas de investigación. Si es que de alguna manera se acreditara que él hubiera dado la orden, el Ministerio Público no va a encubrir a ninguna persona y se van a realizar las ampliaciones correspondientes. En las últimas horas se ha conocido que el Ministerio Público en Beni ha presentado la imputación formal contra Misael Nayar por el delito de narcotráfico. Revisamos la información. La Fiscalía de Sustancias Controladas del Beni presentó acusación para juicio oral por delito de narcotráfico contra Misael Nayar Viveros y pidió la aplicación de la pena máxima de 25 años. La acusación presentada ante el juzgado por la Fiscal Antinarcóticos, Paola Amparo Gómez, revela la historia de un caso abierto tras el hallazgo de cocaína en un vehículo de Misael Nayar tras una pericia que dio positivo, lo que significa que fue acusado por redes del narcotráfico. Las pesquisas señalan que tras la revisión exhaustiva se declaró rebeldes a los responsables del delito, entre ellos Misael Nayar, como principal. Todo se inicia con la existencia de una camioneta color plomo de propiedad de Misael Nayar que fue sometida a un aspirado químico el cual dio positivo a cocaína. El caso fue activado después que el 24 de octubre del 2022 se presentara imputación contra Misael Nayar por tráfico de sustancias controladas. Figuran en la investigación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía como autores de narcotráfico a Freddy Daleney Escalante y Fernando Guardia Rea que permanecen declarados en rebeldía.